Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida Ya no quiero saber más de amores, es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él En sus brazos a salvo estoy, soy de toda su mejor creación Él me ama y fue con su sangre que mi fuego pagó Y ahora quien me dice que no valgo nada Una perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida Y ya no quiero saber más de amores, es que hoy Dios me hace entender Que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él En sus brazos a salvo estoy, soy de toda su mejor creación Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó Y ahora quien me dice que no valgo nada Y la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Que alegría saludar nuevamente A todas y cada uno de ustedes Las personas que se están conectando hoy Como siempre En este domingo Domingo de la palabra Domingo que Le ayuda al cristiano a recordar La fuerza que tiene la palabra de Dios Y que nosotros la tenemos consignada en la Sagrada Escritura En la Biblia Que sea el momento también especial Y con mucha alegría Saluda a todos y cada uno de ustedes que nos ven Que nos acompañan en este domingo Esta es una alegría Muy inmensa Poder contar con su presencia Para que nos ayuden A detener el tiempo El tiempo de cada día Y hacer posible que entre la eternidad Como es la presencia de Jesús en nuestra vida Por eso Cuando el cristiano ora Detiene el tiempo común Y deja que la eternidad entre Esa es la grandeza también de la oración Porque nos unimos al Señor Al Hijo de Dios A Dios Presente entre nosotros que camino Con esta alegría hoy Quiero presentar en este domingo de la palabra Mi oración primera Por todos y cada uno de los cristianos Que han encontrado en la palabra de Dios Escrita en la Biblia La fuerza Para seguir adelante La palabra que se convierte en la que modela En la que nos da las normas O más que las normas Digamos Los preceptos de amor para cambiar la vida Para hacer del Señor nuestra fuerza Para saber a quien seguimos Con quien estamos El trabajo inmenso De los catequistas Que son también los primeros transmisores De la palabra La familia Que bueno que se lea En las casas En cada hogar La palabra Un texto bíblico Un instante Que se medite Porque sé que hay personas que lo hacen Familias que lo hacen Cuando vamos por todos los lugares Llevando esta palabra Pero una palabra Que se convierta en palabra De amor De unidad No utilizando la palabra A veces Para generar Discusiones Incluso para Generar divisiones A veces Quienes utilizan la palabra Para argumentar X o Y lugar Cierta posición O cierta cosa Le quitan el sentido profundo A la palabra La palabra se ha hecho Y no la ha dado el Señor Para transformar la vida Para encontrar el gozo del Señor Para hacernos hermanos Para caminar con el Señor Para pedirle a Él Que fortalezca nuestra espiritualidad Una palabra de Dios Que llene el corazón Verdaderamente Y que de ahí Y que de ahí Brote verdaderamente La oración No simplemente Palabras y palabras Y decir y decir Y cosas Sino Que sea fruto De la palabra Como nos llena la palabra Como nos transforma Bien con esta Gran alegría Nos reunimos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Como nos unimos siempre Orando nuestra coronilla Lo hacemos Todos juntos Diciendo Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Que usted salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Presento en esta primera decena A todas y cada una De las personas Que están fortalecidas Con la palabra de Dios Los que encuentran En la palabra de Dios Fuerza para estar Día a día Ante el Señor Caminar con Él Aquellos que tienen Dudas de fe Que la misma palabra Se convierta en consuelo Que bueno sería Para este día Y los que están Orando Con nosotros La coronilla Si tienes ahí La palabra La Biblia Que la pongas hoy también En tus manos Toma la palabra Mírala No es un libro Cualquiera No es un libro más Es todo lo que el Señor Del amor Ha querido darnos Como amor suyo Y que hoy lo tienes En tus manos Mira la palabra Acércate a ella Con calma Trátala de la mejor manera Que en tu casa La palabra Este en un lugar Verdaderamente privilegiado Que no esté por ahí Archivada Con otros libros Más como un libro más No Que se note Pero que sea una palabra Donde se pueda Leer Se pueda orar Porque hay un gran peligro Hoy en día De convertir la palabra La Biblia Como una especie De amuleto Donde abrimos muchas veces En determinado salmo En texto bíblico Y ahí la dejamos No La palabra No es para adornar La Biblia No es para adornar La casa O un rincón Es la fuerza Donde el cristiano Se nutre Donde bebe Del amor De Dios Para llenarse De él Por eso a todos Los que tienen hoy La palabra Los que han tenido El deseo Si Que bueno Tener Una sagrada Escritura Que sea Una sagrada Escritura Buena Para meditar Hoy hay muchas Traducciones En cada país Las conferencias Episcopales Se han preocupado Por tener Unas traducciones Asequibles Que se puedan leer Incluso tienen Incluso tienen Notas A pie de página Aclaratorias Todo con el fin De que el fiel Se pueda Reunir con el Señor En la palabra Y si no Vamos a la parroquia Vamos al catequista Preguntemos Aquello que no se puede entender Pero que hagamos eso Por eso Todos los que tienen la palabra Y en este momento La han tenido ahí Como su fuerza Entonces Por ellos Vamos a ofrecer Para que el Señor Se siga deleitando Con cada uno De ustedes Que el Señor Siga sintiendo El deleite Que hay en el corazón De todos Y cada uno De aquellos Que al tomar La palabra De Dios Leerla Encuentran El amor Aquellos que la tienen Día a día En su existencia Y a quienes no Pues es una invitación Para hacerlo Que sea también Una motivación Más alegría No digamos No digamos como a veces Pueden decir Ah pues yo no la tengo Yo no la leo No, no importa No es tarde Empieza hoy Empieza en este momento Toma la determinación Ve y sácala Si es que está escondida Haz un ahorrito Y te compras una Y tienes ahí a tu Señor Que te acompaña Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión en esta segunda decena quiero iluminarla con la palabra del Señor cuando nos dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré y ofrecer como siempre lo hacemos por nuestros hermanos que están sufriendo siempre en el Chad nos colocan por la salud, por el bienestar, por la pronta recuperación incluso a los que han muerto también para que la palabra les ilumine la vida eterna por tantos que sufren, por los que están con tantas dificultades, problemas, angustias las desesperaciones de fe pero de modo muy especial presento también a aquellos que hoy están sintiendo la crisis del mal y el ataque del mal y que a veces incluso parece que ni la palabra de Dios como que tiene un consuelo para que la misma palabra se convierta en fuerza y nos diga que el verbo de Dios se ha hecho hombre y habitó entre nosotros para que la misma palabra nos ayude a reconocer que a él puede venir todo el que está cansado o el que está agobiado ¿quién es el que sufre ese agobio? aquellos por los que están pasando por los ataques del mal el cansancio, las insidias la desesperación, el no querer nada el parecer que el mundo es oscuro, que no hay sentido, que no hay esperanza presentemos al Señor todo esto los que están cansados ¿quiénes son estos? a veces el sufrimiento, las pruebas, tantas dificultades tantas cosas que llegan cada día y que a veces parece que no se tiene como un consuelo incluso los que llevan tanto tiempo orando y pidiendo y parece que no se escucha, como que no pasa nada cansados pues vengan al Señor los enfermos todos salían le presentaban los enfermos al Señor porque Él puede sanar primeramente el alma incluso a veces pidamos primero eso que nos sane el alma, el corazón porque a veces cuando eso pasa incluso ya la enfermedad que queríamos quitar a veces terminamos amando la enfermedad y descubriendo en ella otra cosa más grande y haciendo cosas admirables en fin, tantas cosas pero en fin como siempre lo hacemos y es también uno de nuestros cuidados desde este canal arquidiocesano pues orar por los enfermos por los que sufren tienen tantos problemas pero iluminarlos desde la palabra no olviden vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo los aliviaré Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero En esta decena presento al Señor A todas las personas que hoy, a veces por una mala interpretación, lectura de la misma Escritura, se ha generado la división Para que la misma Palabra nos ayude a volver al camino correcto Volver al Señor Jesús, a pedirle a Él que con la gracia del Espíritu Santo nos muestre El verdadero sentido de la Palabra Que pueda ser también un sentido eclesial Aquí oro también por todas las personas que les ha gustado prepararse Porque han hecho sus cursos bíblicos Porque hay parroquias que tienen sus cursos bíblicos en las arquidiócesis, las diócesis En fin, ese trabajo incansable que hacen las parroquias y las diócesis Para los cursos bíblicos e invitarles siempre para que asistamos a los cursos bíblicos Para leer la Palabra y conocerla a la luz de la revelación de lo que el Señor nos ha mostrado Pero en el sentido de iglesia, en el sentido eclesial Así se ora también la Palabra La Palabra se ora en sentido eclesial ¿Y qué es eclesial? De toda la iglesia, de quienes, de todos los bautizados creyentes Ahí estamos también nosotros, los ministros Y aquellos ministros que se han preparado Se han formado para poder acompañar a nuestros fieles Que esa misma Palabra llene sus vidas Si tienes de pronto hoy un amigo, biblista Que se ha dedicado también profundamente a la Palabra Presentémoslo hoy al Señor O una amiga, una comunidad, en fin A los que se dedican a la difusión de la Palabra Para mostrar al Señor Vamos a acompañarles hoy Vamos a decirles Que no están solos en su misión Y que nuestra oración también se une a ellos Para que la fuerza del Espíritu Santo produzca En todas las personas ese encuentro de amor con el Señor Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero En esta decena presentamos al Señor Todas y cada una de aquellas personas Que con la palabra de Dios Han tenido un encuentro y una transformación tan grande Unos testimonios Una vida Y han sentido que su vida Como que se iluminó de otra manera, de otra forma Y que por fin le encontraron un sentido a su vida Que les cambió todo su ser Porque se encontraron con una persona Y saben que es lo más bonito Se encontraron y siente que se encontraron con una persona Si no la puedan ver Pero si lo pueden sentir Y saben quien es esa persona Jesucristo Y pueden decir me encontré con el Y a veces dicen no No así como era No lo vi en persona Pero estaba ahí Yo sentí su fuerza Sentí algo en el corazón Y han hecho una espiritualidad desde la palabra Impresionante Que son esos testimonios de fe Que hoy van Por los distintos lugares En las distintas parroquias Dando testimonio Ese encuentro con la palabra Que transforma Que llena de vida Cuantas personas De pronto por ese contacto con la palabra Cambiaron de decisión Cuantos a veces no querían De pronto acabar con su vida Cuantos no tenían sentido Cuantos tenían tantas cosas en su vida Pero se sentían tan vacíos O incluso El doble sufrimiento De las personas que a veces No tienen nada material Se sienten vacíos Pero se seguían sintiendo vacíos Hoy Aunque no hay nada material Ya son libres Porque se sienten llenos De la presencia del Señor Todos Cada uno de los que nos acompañan Es más Queridos hermanos ¿Por qué ustedes Oran la coronilla? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué hacen este alto en el camino? Si no fue por el encuentro Con Jesucristo Y un encuentro que se ha ido Cada vez más Agrandando Por la palabra del Señor Por la Sagrada Escritura Por eso que hemos leído Por esos textos bíblicos Que están en nuestra vida En nuestra alma Ese encuentro es el que nos ha llevado A estar aquí todos hoy Juntos De no ser así Estaríamos en las otras cosas Del mundo No estaríamos haciendo hoy Un verdadero milagro ¿Cuál milagro? ¿Cuál milagro están haciendo ustedes? ¿Cuál es ese milagro? El que estoy haciendo yo ¿Cuál es? El detener el tiempo Detener el tiempo ¿Y por qué decir que detener el tiempo? Porque el tiempo que ha transcurrido En función de nosotros Y de nuestras cosas Y de lo que está establecido Nosotros Hemos dicho No Hay un momento para el Señor Y entonces Se ha detenido Ese instante Para la presencia hoy De la eternidad Gracias a quien También al encuentro con el Señor A través de la palabra Por eso Esta oración también Es de compañía De gratitud Esa transformación Con la palabra Ese encuentro Eso que nos lleva hoy A confiar ¿Por qué muchos de ustedes Presentan al Señor Hoy A los enfermos? Están pidiendo súplicas Intercesiones Porque ustedes creen En la fuerza Del Señor ¿Y por qué creen en el Señor? ¿Qué es esa fuerza? Porque la palabra La Biblia Nos ha dicho Que Él puede hacer Lo que nadie más puede hacer Porque la palabra La Biblia Nos ha dicho Que el Señor Es el Dios Con nosotros Porque nos dicen Que el Señor sana El Señor perdona El Señor libera El Señor transforma Eso nos ayuda A reunirnos Vamos pues A orar delante Del Señor Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. El mundo entero. Señor, esta decena la quiero ofrecer por las personas que se sienten tibias en la fe, que sienten que se están perdiendo, se les está perdiendo la fe, a los que ya como que no tienen ganas de orar. Ay, Señor, tanto dolor que esto produce. Eso que la gente le dice, estoy seco, estoy seca, ya no quiero, ya se me olvidó. Señor, no lo permitas. Y entonces, Señor, recuerda que tu ternura y tu misericordia son eternas. Recuerda, Señor, que viniste como médico a sanar estos corazones. Señor, ven, derrama la gracia del Espíritu para que quienes están así puedan encontrar en ti la fuerza renovadora del Espíritu Santo para que no permitas que el demonio haga tanto daño. Anima, anima la fe. Tú puedes entrar en lo profundo del corazón, tú puedes cambiar los corazones de piedra por corazones de carne, porque tú puedes abrir lo más cerrado, porque tú siempre estás tocando la puerta para entrar. Porque la misión es que ninguno de los que te ha dado el Padre se pierda, sino que tengan vida eterna. Acompaña, Señor, las crisis de fe. Acompaña a las crisis de fe, los que están lejos. Incluso acompaña hoy, Señor, el dolor de muchas familias, porque a veces le dicen a uno, Padre, ¿qué pasará? Yo oro, pero ya mi familia no quiere, mis hijos no quieren, nadie quiere. Eran personas que eran tan, tan devotas, tan entregadas y ya no quieren. Incluso hay otras cosas que han entrado y eso le causa tanto sufrimiento a los padres, a las madres. Oye, que eso hace salir lágrimas, es el dolor. Pues, Señor, no dejes que ni una sola de esas lágrimas sean falsas. Ninguna de esas súplicas se pierda. Y hoy, todos unidos en esta coronilla, te pedimos, oh Señor, que la gracia del Espíritu Santo vuelva a hacer que los cimientos de la fe se sacudan, se muevan como un terremoto en estas personas y vuelvan a sentir ese fuego, esa sed de ti. Y que a través de la palabra y de la oración sean fortalecidas, sean conducidas nuevamente a tu presencia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias mi Señor por este momento que nos has permitido. Gracias Señor por la fidelidad de quienes cada día se unen a la coronilla a través del canal de la arquidiócesis de Manizales, Colombia. Gracias por ellos, por sus vidas. Hoy en este día de la palabra, bendice sus vidas, sus familias, sus hogares, sus trabajos, sus proyectos, sus anhelos. Sana los corazones, fortalece los corazones de los que están tristes, cansados, vacilantes. Por los que están buscando una señal, por aquellos que piden y buscan algo, a motivos para creer incluso, en fin. Que esta coronilla, donde tantas y tantas personas del mundo se han unido, sea una sola súplica, en bien de todos. Sea esa compañía mi Señor. Bendice a cada una de las familias, hoy en este día de la palabra. Bendice las familias, las parroquias, los movimientos, la vida evangelizadora de las parroquias, de las diócesis. Bendice con tu palabra, Señor, como bálsamo, con la gracia del Espíritu para fortalecer la fe de todos aquellos que nos han acompañado. Como siempre, gracias por su compañía. Gracias por unirse a nuestro canal. Gracias por acompañarnos a estar con Él. Esa debe ser la visión, nos unimos todos, pero en torno a Él. Es a Él a quien estamos, a quien buscamos. Gracias por unirse, todos ustedes, para estar con Él. Dios les bendiga en este día, en este domingo de la palabra. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Dios bendiga, los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo en el Señor. Eres la verdad. Sin ti no existe un camino. Tú le das sentido a mi destino. No duele esperar. Porque solo en ti confío. Haz tu voluntad, amigo mío. Eres la verdad. Sin ti no existe un camino. Tú le das sentido a mi destino. Y fue tu voz, tu presencia que cambió mi suerte. Fuiste esa luz que me faltaba. Tanto esperé que llegaste y me hiciste más fuerte. Ya no hay temor si me acompañas. Y os la verdad. Gracias por ver el video.